hola bienvenidos nuevamente a este programa de cocina saludable les cuento que el día de hoy estamos emitiendo desde la lunada tienda vegetariana y tienda aumentan unos cursos espectaculares en alimentación saludable me encuentro precisamente hoy con la dueña la propietaria y la experta en la alimentación sana ella es olga villarreal olguita bienvenida cómo estás hola cami gracias bueno olguita traemos hoy una receta súper fácil súper rápida de elaborar de hacer de preparar cuéntanos de qué se trata y súper nutritiva imagínense que vamos a hacer una un batido de frutos rojos es una bebida antioxidante claro que sí entonces allí les queda a ustedes la información para que se antojen se provoquen de hacerlo claro que a mucha gente le encantan los frutos rojos entonces los invito para que vayan y tomen atenta nota la lista de ingredientes que van a ver ahora en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos un delicioso batido de frutos rojos los ingredientes necesarios son una taza de fresas una taza de moras media taza de arándanos una taza de leche vegetal una taza de yogur de almendras dos cucharadas de nueces una cucharada de semillas de chía remojadas por una hora y una cucharada de melado bueno ustedes ya pudieron observar la lista de ingredientes y como pudieron darse cuenta son frutos rojos básicamente la gran mayoría de ustedes lo conocen entonces olguita te invito para que empecemos cuál es el primer paso bueno vamos a empezar lo primero que hacemos es dejar las semillas de chía hidratando mínimo por una hora entre más lo dejes pues más más van a soltar el sílago que es como esta babita esa gelatina que sueltan claro que sí las semillas de chía pues sabemos que es el alimento vegetal que más omega 3 tiene entonces es un súper antioxidante hablemos que es un antioxidante exactamente bueno los antioxidantes son nuestros amigos de la belleza y de la salud si ellos sólo se combaten a los radicales libres que son los que nos degeneran y nos matan las células y cuáles son los radicales libres los radicales libres son el el cigarrillo por ejemplo por ejemplo el el trago pues el alcohol el alcohol la contaminación tantos medicamentos que que la gente pues normalmente toma están todos los aditivos que traen los alimentos como colorantes conservantes saborizantes todo eso son radicales libres que van empezando a dañar nuestras células entonces tenemos que combatirlos con alimentos antioxidantes y los frutos rojos son excelentes para eso para esa finalidad y eso deberíamos hacerlo constantemente pues porque obviamente debemos limpiar nuestros nuestros nuestro cuerpo claro eso que tú mencionas y fortalecerlo entonces desayunar por ejemplo con un batido de frutos rojos como el que vamos a hacer hoy es completo el desayuno vamos a tener aquí muchos nutrientes vitaminas minerales antioxidantes vamos a ponerle leche de almendras y yogur de almendras y nueces que también nos ayudan a limpiar nuestra parte cardiovascular porque tienen omega 3 entonces todos estos alimentos son súper 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 nutritivos y es muy fácil hacer este este batido a saber bueno vamos a elegir fresas ojalá consigan unas fresas orgánicas porque las fresas pues lamentablemente las fumigan mucho entonces consigamos unas frutas orgánicas no hay así hermosas como las que tú tienes que son de tamaño grande y son orgánicas divinas vamos a ponerle unas moras arándanos los arándanos también los pueden conseguir frescos pero si no los tienen frescos pues así deshidratados le vamos a poner una cucharada de semillas de chía hidratadas las semillas de chía siempre las deben consumir hidratadas siempre las consuman secas si es que hay mucha gente que las prepara por ejemplo en ensaladas yo he escuchado y lo que hacen es que las personas no las hidratan necesitamos hidratarlas para que ellas suelten ese musílago esa esa gelatina que tiene vamos a ponerle la leche y el yogur y las nueces ustedes eligen si les gusta más espeso menos espeso si les queda muy espeso pueden agregarle agua pero yo creo que un batido siempre o sea la característica es que es espeso es espesito y además pueden también por ejemplo en el desayuno a este batido agregarle por ejemplo el algarrobo 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 es una fruta que es un energizante natural tú te tomas eso en la mañana y toda la mañana estás activa super entonces o la maca por ejemplo también otro energizante natural además lleno de vitaminas y minerales es un suplemento nutricional que también le podrían poner aquí una cucharada y con eso se desayunan y no necesitan más esto se demora menos que poner a hacer un café o hacer un tinto es sin licuar en realidad sí es muy cierto entonces aquí le dejamos licuar más para que las nueces se trituraran bien en casa podríamos ponerle las nueces ya trituradas o no o sea no hay ninguna diferencia no si quieres si tienen nueces de molidas pues se las ponen también mira qué delicia claro que sí la textura es algo sensacional delicioso y bueno el color que queda finalmente es hermoso aquí no le pusimos dulce pero es opcional ponerle melado de panela recuerden que la panela la dejamos en agua en una panela en taza y media de agua la ponemos a hervir cinco minutos después de que la panela se ha derretido y la vamos a dejar hervir la colamos y la dejamos en la nevera en una jarrita de vidrio así como la que tú tienes en este momento recuerden que siempre es importante lo que tú nos comentabas en programas anteriores reemplazar ese azúcar que lo que hace es lo que tú me decías que dañaba que era la sí acaba con las con las defensas del organismo entonces bueno que ustedes vean que hay alternativas más saludables y de hecho más deliciosos claro si es delicioso en utilizar con panela ya no se acostumbra tener panela y no vuelve a usar de azúcar ni blanca ni morena ni nada sino la panela si quieren le ponen un poquito de panela si lo quieren un poquito más dulce sí claro aquí no le pusimos quieres que le pongamos un poquito si quieres agreguemos le como para mirar que el color no cambiaría nada verdad la panela cambia un poquito pero pero mira como tenemos los frutos rojos y esa textura de lo que queda y ahora le podemos hacer una decoración listo vamos a ponerle un unas moritas para decorar sí para decorarla en este palito bueno quita yo quiero invitarte en este momento para que no les cuentes a los televidentes qué clase de cursos dictas tú a mí la dictamos panadería tortas y galletas integrales ahora tenemos un curso nuevo que es un grupo un curso sin preparaciones sin gluten tenemos ensaladas hacemos 10 ensaladas cada una con su vinagreta tenemos el de cocina básica vegetariana el de quinoa y amaranto para que aprendan a manejar los los productos de amarante quinoa que son tan ricos y que se utilizan en tantas preparaciones si son básicos bueno igual manera pues ponerle aquí hay que a todo la vista la invitación para que los excelentes pues ahí en los datos para que ellos obviamente te escriban para que soliciten información y bueno ya veo que vamos a hacer la decoración y voy a explicarles acá otra vez en el palito en un palito más larguito como vamos a meter morita hojita de hierbabuena morita en un palito de esos de pincho no es tan complicado no es súper fácil su ahorita mira podríamos también decorarlo con otras otras frutas verdad obviamente así sí aquí como estamos hablando de los frutos rojos pues le vamos a poner estos frutos rojos como para conservar la temática entonces aquí le metemos el palito y así nos queda nuestra nuestra preparación nuestra amanteada y bueno yo creo que este tipo de preparaciones podemos acompañarlas por ejemplo con que con unas empanaditas por ejemplo o si lo tomamos en la mañana como desayuno una galletica quedaría bien una galletica para consumir como un carbohidrato pero aquí aquí sí tenemos tantos nutrientes acá que no necesita nada más la verdad que con un batido de estos uno queda súper bien y siempre tomen un batido en una buena cantidad no utilicen un vasito pequeño sino muy un buen batido entonces recuerden que este batido de frutos rojos es antioxidante que nos ayuda a combatir los radicales libres que son los que nos dañan las células los que matan nuestras células y son los que están en la polución en tanta contaminación esto lo debemos tomar en la mañana ideal para que nos limpia el organismo nos de energía y lo que hablábamos antes podemos adicionarle algún algún otro ingrediente que nos de energía como un energizante natural como la robo o la mano sí claro holguita yo realmente creo que ustedes tienen que intentar iniciar a partir del día de mañana por ejemplo o sea apenas a partir del día de mañana ir hoy mejor dicho ir hoy mismo conseguir todos los ingredientes y mañana prepararse su batido y bueno de cierta manera empezar a limpiar su cuerpo constantemente eso lo podemos tomar todos los días por la mañana por ejemplo podemos variar entonces recuerda que hemos hablado de la limitación arco iris hoy voy a consumir frutos rojos mañana frutos amarillos pasar mañana blancos luego vamos a ver a comer de todos los colores si siempre vamos a consumir un color o mezclados pero pensando que sean frutas dulces o frutas ácidas nada más para que nos estemos beneficiando de este regalo de la madre naturaleza bueno y en este momento yo me voy a beneficiar porque este regalo es para mí esta preparación es para mí entonces a ustedes queridos elementos los invito para que le escriban alguita alguita cuáles son tus redes sociales se encuentran en triple w punto la lunada puntocom o en triple w punto la tienda naturista puntocom o en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana o nos pueden visitar en la tienda también estamos en bogotá en galerías entonces esperamos que nos llamen que nos escriban y nos cuenten como les han parecido estas recetas claro que sí ese es el ideal que ustedes escriban sus peticiones sus sugerencias a ver qué temas que les gustaría que tratáramos en este programa y bueno esto fue todo por este día alguita muchas gracias y a ustedes excelentes gracias por su sintonía nos vemos en una próxima oportunidad con esta y con más recetas saludables chao chao y